¡Aplausos! 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 ¡Dale Lucha! ¡Te quiero! Aguante la base Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte ya cansada de rindarte siempre, siempre me voy viendo por tu corazón y en mi mente y en el filo de mi frente tus besos no dejaron... ¡O sea, tal! Sé que muchos más queridos ¿Cuánto? Tanto, tanto como yo pero en cambio yo he sufrido, macho mucho, mucho, mucho no sé por qué te perdí tampoco no sé cuánto fue pero a tu lado desde toda mi vida y hoy estás lejos de mí y has conseguido olvidar soy un pasaje de tu vida ¡Nada más! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!